Pon atención, mantén medidas de higiene en tu hogar y comunidad para prevenir enfermedades. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos, realiza acciones de prevención, control y eliminación de criaderos de mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya. Es importante lavar con agua jabón y cepillo recipientes como tinacos, piletas, cisternas, cubetas y floreros. Tapar todos los recipientes que almacenen agua. Voltear cubetas, tambos, tinas o cualquier objeto que pueda acumular agua. Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilicen. No bajes la guardia contra el dengue, zika y chikungunya. Recuerda, las enfermedades transmitidas por vector se pueden prevenir. En Morelos, unidos contra el mosquito. Morelos, anfitrión del mundo.